Música Los invito a ver los videos informativos de nuestros productos Música Bienvenidos a nuestro siguiente tip informativo En esta ocasión vamos a hablar sobre el sensor volumétrico SB50 Sensor volumétrico SB50 es un módulo adicional o opcional para cualquier sistema de alarma para los vehículos El sensor volumétrico SB50 no detecta golpes solamente va a detectar movimientos dentro de la cabina del vehículo Posee dos sensores, uno derecho o uno izquierdo que van a cada lado en la parte interna del vehículo El módulo, el cual puede ser graduada la sensibilidad Se recomienda no ponerle demasiada sensibilidad ya que podría causar falsas alarmas La instalación del módulo es muy sencilla Una vez que tengamos instalados los dos sensores el transmisor y el receptor a cada lado del vehículo los conectamos al módulo Y el módulo mediante una Y lo instalamos o lo conectamos en la parte del sensor de impacto de la alarma Desconectamos el sensor el conector del sensor de impacto conectamos la Y en un lado iría nuevamente conectado el sensor de impacto y en el otro plus que nos sobra conectamos el módulo adicional o el módulo volumétrico De esta forma podríamos controlar mediante el control remoto la anulación de los sensores cuando anulamos el sensor de impacto De esta forma ya la alarma ahora tiene protección por golpe con el sensor de impacto y protección por movimiento interno ¿Cuál es la ventaja del sensor volumétrico? Al conectar la alarma y una ventana permanece abierta cualquier persona que introduzca la mano por esa ventana abierta automáticamente la alarma se va a disparar no va a ser necesario darle un golpe o abrir una puerta para que se dispare ya que al meter la mano se dispare inmediatamente la alarma aumentando así la protección del vehículo hasta la próxima es aquel CC por Antarctica Films Argentina